Bueno, hoy vamos a leer algo muy inspirador. Estamos sacando esto del libro Trayendo el cielo a la tierra 2 y esta parte es pública, la pueden encontrar en jabbat.org, en internet que lo habían traducido al castellano, lo habiendo Isaac Chocron con el nombre de Meditaciones para Trascender pueden encontrar también el artículo en jabbat.org en inglés y vamos a entender un poco sobre la historia de cómo empezó a revelarse la cabalá de la Rizal y cómo la cabalá de la Rizal aplica hoy en día también. El bravino Zvi Freeman, que escribe esto, es una persona que pasó por muchas cosas antes de entrar al judaísmo puede leer también Trayendo el cielo a la tierra 1, Trayendo el cielo a la tierra 2 escribe muy muy lindo, es muy interesante. Me pareció hermoso compartir para que se entienda un poco más cómo funciona el tema de la cabalá hoy en día. Entonces vamos a empezar. Él examinó la creación desde cada lado él examinó la creación desde cada lado y cada ángulo y comprendió que algo tenía que haber andado mal algo desde el mismo comienzo algo antes que el tiempo hubiera empezado y que hubieran momentos que contar antes que las leyes de la naturaleza hubieran sido establecidas y que la materia hubiera tenido la posibilidad de formarse algo en el mismo corazón de la realidad y si él lo pudiera encontrar todo el cosmos podría ser sanado. Continuó sus meditaciones a orillas del río Nilo su ayuno, solicitación de los salmos y su noche de desvelo estudiando escrupulosamente los pergaminos del Zohar que su maestro le había dejado. Él recibió sabiduría de almas antepasadas al igual que el rabí Shimon y su hijo cuando se escondieron en la cueva como sabemos la historia del acuabomber él contemplaba la fauna del río durante el día y las estrellas del firmamento egipcio durante la noche él reflexionaba sobre todo lo que aprendía pero sobre todo reflexionaba sobre la existencia hay sabiduría aquí, pensó pero la sabiduría se vuelve loca hay belleza, una belleza espléndida pero está hecha a anicos si todo el mundo es una novela épica las palabras se las ha llevado el viento si es una gran sinfonía los músicos han desviado su vista del director de orquesta cada quien interpretando su melodía a su propio compás es como si hubiera ocurrido una explosión lanceando las piedras destinadas a formar un mundo armonioso creando en su lugar una cacofonía de melodías hincados de fragmentos como él descubrió el secreto no lo sabemos una mente humana escribe su protegido la vieja invital no pudo haber descifrado este conocimiento quizás fue el profeta Eliabu que se lo dio a conocer porque Eliabu, dice el Zohar era quien revelaría las verdades más profundas para la preparación de la luz del Magiach al final de los tiempos quizás recibió del más allá eso mismo pero cuando buscaba en el Génesis y el santo Zohar lo veía claramente Olam Atou el mundo del caos ¿quién fue esta persona? Rabí Isaac Luria también conocido como el Arizal el Arizal viene a la palabra el león el Ari era un cabalista y el cabalista busca una realidad más profunda el Arizal fue el que nos reveló el concepto del mundo de Tou que explotó y se hizo anicos y de ahí se formó nuestro mundo vamos a explicarlo ahora para el cabalista, el Arizal toda la humanidad vive en un sueño la verdad yace en un plano superior y el alma del cabalista anhela ascender a ese lugar él se separa del tumulto de la sociedad para sentarse en soledad y contemplación medita hasta que puede percibir debajo de la capa exterior de nuestra realidad un mundo más profundo quizá el mundo de la formación Yetzirá como estudiábamos o más profundo aún el mundo de la creación Briá o incluso al mundo divino de la emanación más allá de los ángeles Atzilut pero el mundo de Tou está completamente más allá del ser finito está por encima de Atzilut el mundo de Tou es un mundo que emana de la fuente de todos los mundos antes de que existiera lo finito antes que fueran establecidos límites a la realidad los únicos límites del Tou son las diez emanaciones luminosas y ellas también son ilimitadas una luz infinita en diez modalidades discretas eso era se percató él así es donde las cosas anduvieron mal porque esa es la primera imposibilidad donde Dios se enfrenta cara a cara a su propia paradoja su pasión por ser el infinito dentro de un mundo finito que eso es lo que él quería y en Tou fue la primera vez que se intentó hacer eso que Ayem empezó a hacer eso antes incluso del mundo de Atzilut y de Briá y Tirasia así es que estalló y eso se volvió el verdadero centro de la realidad el sueño de Dios hecho pedazos esperando que nosotros recojamos las piezas o sea que en realidad Tou explotó no porque salió mal Ayem tenía una intención Ayem quiso que salga mal para que nosotros lo arreglemos desde un principio esa era la idea y ahí volvió a crear Atzilut Briá y Etzirá y hacia nuestro mundo físico para que podamos arreglar todo lo que pasó pero en Tou hay luces más grandes incluso que en todo eso nosotros estamos ordenándolas el fuego del sol el aire que respiramos las olas estrepitosas de los océanos y todo lo que viven ellos la tierra y las plantas y los animales que viven sobre ella hasta el género humano su alma vital y los ángeles allá arriba todo lo que encontramos en nuestro mundo y en los mundos más profundos e internos todos no son más que artefactos de las centellas que cayeron en la explosión de aquel mundo primogénito las chispas de Tou todos son simplemente lo que cayó de las chispas de Tou es lo que conocemos en este mundo y en todo hay ocultos chispas de este mundo que es tiene una luz mucho más grande que todos los mundos que nosotros conocemos pero la esencia del ser humano el aliento de Dios dentro de nosotros eso es Dios mismo recogiendo remodelando y reconstruyendo de vuelta todo un sueño imposible estamos arreglando Tou él es como el padre que modela un castillo con las piezas de madera de su hijo para decirle después ¿ves? como este y entonces lo destruye para que el niño lo construya por sí solo porque ese es el propósito que lo podamos construir nosotros mismos que podamos redimir esa luz ilimitada del Tou y encarjarla dentro de los límites de la vida humana diaria ese es todo el secreto lograr meter la luz de Ayem en este mundo físico no como fue en Tou en Tou había demasiada luz y no tenía nada que ver con el mundo físico la infinitud de Dios lo ilimitado de Ayem no tenía nada que ver con este mundo limitado entonces no había forma de conectar nuestra vida cotidiana nuestro trabajo nuestra familia nuestras cosas de ser humano digamos nuestro cuerpo con Dios el trabajo nuestro es ese conectar nuestra vida cotidiana y imbuirla de divinidad eso es volver a arreglar lo que pasó porque esa es la única manera en que su sueño paradójico puede convertirse en real a través de aquellos que viven dentro de él en cuanto al Ari el Arizal era como aquel que escala en la pared colosal convencido de que en la cima se encuentra un tesoro para luego descubrir que su premio ha caído al fango abajo el Arizal empezó a buscar nivel tras nivel donde empezó todo este mundo tiene un sentido yo veo belleza yo veo armonía pero está como rota destruida algo le falta este mundo no puede ser así tiene que ser este mundo tiene que funcionar puede funcionar pero no está funcionando entonces empezó a buscar donde está la fuente donde está la fuente de todo este problema y se dio cuenta que todo era en TOW la primera idea ayer quiso que la luz infinita ilumine en este mundo pero el mundo no estaba preparado entonces perdió toda la armonía dejó de funcionar bien la idea es arreglarlo ahora entonces él se dio cuenta de esto se dio cuenta que subiendo a lo más alto encontró TOW y se dio cuenta que TOW explotó y cayó todo en nuestro mundo y en nuestro mundo están todas las grandes chispas de este mundo de divinidad porque ese es el propósito que lo podamos construir nosotros mismos la idea es que nosotros lo hagamos ayer quiere que nosotros lo hagamos nos mostró y dice esto es lo que quiero de ustedes que podamos redimir esa luz ilimitada del TOW y encajarla dentro de los límites de la vida humana diaria porque esa es la única manera en que su sueño paradójico puede convertirse en real esto cambió todo porque si es así toda la meta de la espiritualidad de la espiritualidad humana es engañosa la mayor luz la belleza más grande no se encuentra allí arriba sino que ha caído aquí abajo y es el género humano no los ángeles que la puede recoger y revelarla uno podría haber pensado la luz está en los mundos superiores el caballista quiere separarse del mundo el lugar en los mundos superiores este mundo no puede ser este mundo no puede ser propósito el placer tiene que estar en lugares superiores como los ángeles que están en algo superior en la meditación se dio cuenta que no el mundo de todo explotó que era el mundo con más divinidad y cayó en lo más bajo cayó en nuestro mundo físico y las chispas más grandes de divinidad están acá en nuestro mundo físico raramente una idea tan radical es aceptada tan rápidamente sin embargo en un tiempo relativamente corto las enseñanzas del Arisdal se convirtieron en la lectura modelo del Zohar y así se estudia el Zohar principalmente el que no estudió las enseñanzas del Arisdal lee el Zohar de otra manera no solo porque ellas daban sentido a muchos pasajes recónditos del Zohar sino porque aclaraban el sentido de la realidad y del lugar de la Torah en esa realidad ¿qué hace la Torah en este mundo? bien explicar para los judíos del Este y para las comunidades sefarditas el Aris tiene el estatus de un profeta el movimiento jasídico de la Bistra Elba al Shemto que revitalizó la judería de Europa hubiera sido imposible sin las enseñanzas del Aris la liturgia judía común de hoy en día sigue el modelo de la costumbre del Aris mismo en las discusiones más voluminosas de la alajá la ley judía y su práctica aparece la cláusula determinante la costumbre del Aris era y hacemos como el Aris ya nos enseñó y si eso es lo que el Aris hacía la mayoría de las veces eso ya marcaba el fin de la discusión no solamente los judíos sino también los filósofos entre los gentiles estudiaban sus ideas y se veían profundamente afectados por ellas el gran nacionalista del siglo